Nosotros, ah bueno, les voy a hacer un comentario así de rapidito antes de irme Eso es algo, o sea, son comentarios muy padres para nosotros Yo creo para Jessy igual Hemos ido a muchas partes de la república, inclusive en Estados Unidos O muchas veces recibimos mensajes que nos hacen el día y que te quedas así de No manches, o sea, ¿en serio puedo hacer eso? ¿En serio transmitimos eso? No sé, de mucha gente que dice que los hemos ayudado a salir de depresión Que los hemos ayudado a salir adelante con uno u otro problema que tienen o que están pasando Y eso es algo padre, digo, porque pues, digo, no es un canal de un contenido cultural Ni de un contenido educativo, ni mucho menos Pero pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que nuestras locuras, nuestras ocurrencias y todo Le ayuden a muchísima gente a salir adelante, a salir de su depresión De sus problemas, de su rutina diaria a lo mejor Porque de repente sí cansa, se los digo porque me ha llegado a pasar Y eso es algo padre Y eso nos da mucho orgullo Y nos da como que Eso de seguir adelante, de seguir haciendo videos para ustedes De seguir haciendo, por ejemplo, ahorita en vivo yo Añísimos que no transmití en vivo Pero ahorita dije, voy a compartir un poquito con los chicos de Carriola Ya que hoy es sábado A ver dónde andan Ya sé que muchos andan de rumba Cuídense mucho a todos los que andan de rumba y todo Y ahora sí ya los dejo porque ya tengo que terminar esto Y tengo que estar mañana temprano en el aeropuerto Y venga mañana porque ya me está dando hambre Y soy capaz de ir por unos tacos Y a cabo ya me dijeron que estoy adelgastando Y venga mañana Ahorita voy y me atrasco de tacos para ponerme gorda otra vez ¿Cómo? Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la transmisión Chicos de la Carriola Quise compartir un ratito con ustedes de fin de semana Cuídense muchísimo Si andan de rumba, si andan de party Si andan joteando y todo el sketch cómico, mágico, musical Cuídense muchísimo Recuerden que pórtense mal y cuídense bien Bonita noche, excelente fin de semana para todos Cuídense muchísimo Los queremos Besos, abrazos, apapachos Y claro que por supuesto que desde luego que 10 Que a todos los que estuvieron en la transmisión Y a los que vean el video después Les mando un rico, delicioso, suculento y cajetoso ¡Chamoy! Bye